Según el cronograma del Tribunal Supremo de Elecciones, hay varias fechas importantes que los partidos tienen que tomar en cuenta durante lo que resta de este 2021. Por ejemplo, este jueves 11 de noviembre es el último día para que el Tribunal Supremo de Elecciones se pronuncie acerca de las designaciones de personas propuestas como miembros de las juntas cantonales. El 21 de noviembre, a partir de esa fecha, inicia la confección de las listas definitivas de electores. Para el 6 de diciembre, vence el plazo para que los partidos políticos comuniquen por escrito a la respectiva junta cantonal los nombres de los delegados propietarios y suplentes para conformar las juntas receptoras de votos. A partir de esa fecha, también inicia el periodo para que solo los partidos con candidaturas inscritas soliciten ante la delegación cantonal respectiva de la Fuerza Pública, en este caso la de Pérez Celedón, la inscripción de nuevos locales o clubes políticos. El 9 de diciembre es el último día para que la respectiva junta cantonal acoja las designaciones que hayan hecho los partidos políticos de los miembros propietarios y suplentes de las juntas receptoras de votos y para que se publique el acuerdo en el que se declaren integradas estas justas según el orden de la División Territorial Electoral. El 16 de diciembre, a partir de esa fecha y hasta el 1 de enero inclusive, se suspende la difusión de propaganda política en medios de comunicación colectiva, así como la celebración de reuniones y otras actividades proselitistas en vías o lugares públicos. Únicamente los candidatos a la presidencia podrán divulgar tres mensajes navideños. El 24 de diciembre es el último día para que el Tribunal Supremo de Elecciones realice los nombramientos de los miembros de las juntas receptoras de votos. Recuerde desde ya que la cobertura de las elecciones 2022 estará aquí en TV Sur.